Hola gente de YouTube, aquí estamos en un nuevo vídeo en Metrenko City, ahí está Lali Wen y vamos a ver algo increíble, espectacular, algo que nunca han visto ante sus ojos, eso posa bueno, aquí están los chiquillos, mis primos se van a tirar de un autito para que cachen, ahí hay un árbol y luego todo esto es una bajada así que, ya, preparados, listos ya, tírense aquí viene a máxima velocidad, Sayen, Rayen, anda de hecho acordeando lo mejor de sí intentando controlar el autito vamos Sayen diversión en su máxima expresión, señoras y señores Ligán, empújala más, po cuidado, voy a tomar la Lali Wen señores, espectadores lo logró, miren, para que vean, aquí a pocos metros hay un estero entonces si se cae, se va a caer, bueno, no tiene ni agua pero bueno, uy, basurita antes tenía mucha agua y aquí había, o sea, en invierno hay agua aquí y antes aquí había un puente hola, saluda a la cámara, para todos los fans hola ella es la valiente que se acaba de tirar y ahora va Ligán y si, que buenidad y quien va a empujar a Ligán yo 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 yo, go, go, go haremos una pausa para luego ver a Ligán clic bueno chicos, hemos vuelto la Maylen será la jueza de la largada y Ligán y la soñanza se están allá preparando oigan, cuando llegue, estos salen acá, Kiko, la Ligüen es más espectadora Ligüen sonríe, 3, 2, 1 clic ya, va y vamos 3, 2, 1, ya ahí vienen a máxima velocidad Ligüen, májate un poquito vienen dándolo todo Ligán manejando con sus mejores aptitudes va a chocar, se va a caer se le abrieron las puertas se va a destinar el auto mi primo se va a morir no lo logró buena, buena ya, ¿quién le toca? le toca la Maylen ya siguiente casi se cae de pozo miren, esta es la Ford Ranger 24000.0 de 5.6 litros pip, pip y esa sí, esa viene con la puerta abierta ya esa viene con la puerta abierta después me empujé y tú ya después Ligüen ahora no, me toca sí, pero vamos a subir go y aquí estamos nuevamente con una nueva participante llamada Maylen ahí está el guay espérate y la Maylen se está alistando por aquí podemos ver y ahora nos vemos todos los de la tierra allá y la Maylen yo ¿en serio? y solo el puro licano oye, tu pola dice Hogwarts wow ya vamos ¿qué pasa? dele ya apúrense mi buena top ajá ayúdala Maylen dándolo todo vamos Maylen tú puedes Se acerca Maidia en la máxima velocidad Nos va a chocar Nos va a chocar ¡Toma! ¡Liwen! ¡Lo logró! Logró controlar el maquinón El maquinón no es el carro Es la bichota que lo maneja Dijo la Carol G ¿Ya ahora quién? ¡La Liwen! ¡Ya! ¡Ya te toca! ¡Te toca! ¡Te toca! Y mira Yo me tiré con el asiento donde se tiró la Liwen Ya, siguiente Siguiente participante ¡Liwen Antu! ¡Es mi hermano! Preparándose ¡Es mi hermano! ¡Es su hermano! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Listo! ¡Tres! ¡Dos! ¡Una! ¡Ya! ¡Ahí viene Liwen! ¡Ya! Ya entrando a la recta final de esta bajada ¡Uuuh! ¡Uuuuh! ¡Lo viene dando todo! ¡Lo viene dando todo! ¡Eso! ¡Palo! 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 ¡Muy bien Liwen! ¡Qué valiente que sos! ¡Ya! 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 ¡Ay! ¡Vamos! 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 ¡Esta funciona! Pensé que si doblaba no se iba a doblar Oye Likan, pero ahí tuve tanto vuelo que si me hubieras empujado un poco más así me hubiera pasado de largo así ¡Oye! ¡Como todo el viaje! ¡Me toque! ¡10 de 10! Volví ¡Voy! 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 Chicos volví Oye Likan quiere que lo tire así que lo voy a empujar ¡Ya! Pero ahora ponle posa ¡Están listos chicos! ¡Atirarse! ¡Esta velocidad que se le abren las puertas! Aquí tenemos un invitado Público Hola ¿Tú qué haces? Un saludo para tus fans Manda un saludo Un saludo Espero que la oficina Pideos de mi tía ¡Ay, qué tierna! Un saludo, ¿sabien? Hola y chao Bueno, eso fue todo, amigos Quiero decir algo, quiero decir algo Quiero decir algo Ya Ahora, me tiraba con asientos Con seguridad O sea, que mi primo con el tío La agarraba con una cuerda Con ese cinturón, con la silla Con todo Y ahora me tiré con la pura tabla Y ahora me falta con la pura tabla Y con la puerta Ya, muy bien Bueno, eso fue todo, amigos Adiós Y ahora me tiré con la pura tabla